Ahí esta TARAN Correcho Soy Pato Os Soy Darío Os Somos de Seraya Guanajuato Y esto es KEDROVLOGS Hola muchachos como estan bienvenidos a un nuevo video Estamos con Fanny otra vez Hola muchachos Pues ya la conoces mi novia mexicana Como estas amor bien? Bien Si Esta muy bien, muy feliz Hoy día esta más feliz que nunca Por que amor? Porque ayer fue mi cumpleaños Y porque estamos en donde amor? Estamos en Cuernavaca Si, estamos en Cuernavaca Ustedes saben que Fanny es de Morelos de Cuernavaca Visitamos su familia Y de hecho de eso se va a tratar el video Estamos ahora en un mercado Porque primero vamos a ir a desayunar Fanny me quiere mostrar Una de sus puestos favoritos de gorditas Si esta del mercado Son gorditas, son super ricas Y grasosas Y grasosas Por los chicos que estamos en el mercado Para comprar los ingredientes Porque luego vamos a ir a la casa de Fanny Donde me va a encontrar mi suegra Y tal vez tu papá también Si también Toda tu familia Y pues vamos a cocinar Entonces pues Eh Nos están echando piropipos por ahí Pues vamos a ver que tal sale Y pues como cocinamos con la suegra Estoy un poco nervioso Pero... Nunca he grabado con tu familia Yo ya los conozco Los conocí unos cuantas veces Pero nunca hemos grabado juntos Así que pues ustedes también los van a conocer En este video Acompáñenos Pues si entramos al mercado muchachos Es un mercado un poco inusual porque tiene muchos como niveles Muchas escaleras Para arriba Para abajo Está muy grande Eh... De hecho la primera vez que vine aquí Fue con Cristian Es la primera vez que venía creo a Morelos Cuernavaca Y probamos la asesina Que está deliciosa Y entramos a este mercado Pero ahora estoy con Farina Y bueno chicos Estamos en el mercado Adolfes López Mateos Que es uno de los mercados principales de Cuernavaca Y que me había preguntado que por qué se veía el techo oscuro Y es que ya se quemó alguna vez No sé si es la segunda vez No recuerdo muy bien Pero bueno sigue en función Y es uno de los más grandes de Cuernavaca Este mercado la verdad que es un verdadero laberinto No sé por donde lo estamos metiendo Estamos buscando por todos lados Y pues los mercados Es en donde hay de todo Un super se queda chico al costado de este Ay... Tan borrachita De este mercado hay de todo Hay muchos pasillos Más pasillos y sobre todo escaleras Creo que está como en un monte Y está para arriba Para abajo, para arriba Ya me cansé Amor, está vacío Sinceramente es la primera vez que he entrado aquí Es como yo creo la zona de las fondas Y de la comida Pero está vacío, vacío, vacío Eso sí es raro eh En un mercado tan grande creo Que por eso hay tantos lugares Está como de una rata Mira Amor, ya no sé si podemos entrar por aquí Eso, qué guapo ¿Cómo te llamas? Yo Marisol Marisol Marisol, ¿me puedes explicar qué es eso? Ok, se llaman jumiles Y esos son también jumiles Esos son aquí de... Bueno, son de Morelos Pero esos son los de Taxco Los grandes Estos ya están muertos, ¿cierto? Vivos también ¿Están vivos? Mira, te voy a hacer que pruebes uno de estos Sí Miren Me da un poquito de miedo la verdad porque si están vivos ¿Nunca las has probado? No En salsitas sí Ay amor Ay Dios mío Ay no me gusta ¿Quieres matar a Gatito? ¿Mátalo? Mátalo, mátalo Gatito Es que a mí me lo matan Ya A ver Ay, ahí lo siento bien Se sigue moviendo Shhh ¿A qué sabe? ¿Sabe rico? No, o sea, sabe rico ¿Sí sabe rico? ¿O sabe a nada? Es que no sabe como... No, como tal no sabe ¿Pica? Es que sabe rico ¿Pica? No, eso sí sabe rico, en serio A ver, pero enséñalo Ahí está ¡Tarán! 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 Hay pica, sí pica Pero no sabe feo Sabe rico Sabe como... Sí, sabe rico Casi como a UPA Pero de esa artificial, ¿no? Wow, qué raro Wow, es la primera vez que como... Jumiles se llama, ¿no? Jumiles De hecho, eso creo que no se conoce en muchos lugares de México Porque Cheche una vez estaba en la casa porque Fanny lo trajo Pero ya así, pues, como doraditos, creo Y Cheche no sabía que era como... Pensía que era como chinchillas o... ¿No? Pues muchachos, Fanny me ha traído a uno de sus puestos favoritos Y creo que de toda Cuernavaca De gorditas aquí en el mercado El puesto se llama Gorditas de Doña Tina Ok Pues viene muchísima gente Y tienen unos, pues, unos lugares bien como peculiares para comer Y ya nos pedimos unas gorditas Fanny ya se mordió la suya, no se aguantó Voy a probarlas a ver qué tal están ¿De qué las pediste? De pingas Ah, y la que más, muchachos Ay, qué más Qué más, qué más ¿Cómo se comen las gorditas así? Sí Sí ¿Qué tienen adentro, amor? Como queso Están llenas de frijol Sí De frijol Ah, con azúcar Sí, se sentía raro No es normal, ¿no? Sí Fijol, de requesón y de chucharrón No Mira, están muy ricas Normalmente no le gustan mucho las gorditas que son muy grasosas Están muy aceitosas Esta está muy aceitosa pero está rica Miren si saben como las recuerdas Están muy aceitosa ¿Sí? Sí, están muy ricas Miren el papel, te dan como papel así Hojas para imprimir así Para sacarte el aceitito Oigan muchachos, ya terminamos de comer Pues muchísimas gracias por la comida Estaban muy ricas las gorditas El mercado de Cuernavaca Justo, justo Se sentó a nuestro lado una pareja Un señor y una señora Que nos reconocieron a los dos, ¿no? Veían los vlogs Les mandamos muchísimos saludos Muchísimas gracias porque aparte nos invitaron la comida Qué lindo, muchas gracias Sí, muchísimas gracias para nuestras gorditas Son muy amables Y además nos recomendaron lugares bien ricos para comer, ¿no? Sí Y nos contaron un poquito de historia de esos lugares Así que los vamos a ir a visitar pronto Sí, pues, muchísimas gracias a esa parejita Nos han recibido muy bien aquí en el mercado de Cuernavaca en general Y nos dio su tarjetita, pues, saludos al señor de los pincolines Cuernavaca Si necesitan juegos infrables Brincolines Brincolines Cuernavaca Gracias, en serio, muchísimas gracias Ahora nos vamos ya a comprar las cosas para ir a la casa Y preparar la comida con mi suegra Después de haber ido al mercado y haber comido unas ricas gorditas Estuvimos un ratito explorando la ciudad Porque teníamos que comprar unos regalos para una boda Sí De unos amigos Así que, pues, ya los compramos Pero, ahora ya estamos en la casa de Fanny Esta es la casa de Fanny aquí en, pues, en Morelos, en Cuernavaca Y... Les voy a presentar a dos personitas muy importantes Están un poco nerviosas Pero están aquí ¡Hala! A ver, por favor, preséntense una por una, ¿eh? No se me pongan nerviosas A ver, ¿quién va primero? A mí No, yo... ¿La mayor? No, ella es la mayor A ver, a ver Hola, soy Fanny ¿Cómo te llamas? Geraldine ¡Hola, Geraldine! ¡Qué nerviosas! Y... Abril Y Abril Fanny tiene dos hermanitas, como ya vieron, son tres Fanny la mayor Pues ellas son tus hermanitas chiquitas, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto, amor? Que son más perrosas que yo ¿Están nerviosas o la ves normal? Solamente Gera Abril A ver, ¿tú estás nerviosa? ¿Tú estás bien, Abril? Esa, chocolate Tú también llárate, lo estás rifando ¿Ya llegó tus papás? No 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 Es Morish Miren, amorita Es uno de todos nuestros perritos, tenemos cuatro Sí Escuchan afuera, están ladrando porque pasó creo que lechero o algo así A ver, vas a ver, ¿cómo se llaman tus perritos? Eh... Sí, me dicen que tenga cuidado con Loto Y los dos gorditos Y los dos gorditos Ella se llama Cesar Y el otro Rolo Está bien gordote Sí Son como unos puerquitos porque hacen el tipo ¿Por qué están encerrados los perros, amor? Ah, porque se pelean y además como acaban de salir mis papás, pues sacan y meten el coche y es para que no se salgan, pero siempre están afuera ¿Tú quieres ser youtuber, me dijiste algún día? Sí Miren, es una preciosura, amorita Sí Y siempre para así con su lengua salidita ¿No? Y como les habíamos prometido en el comienzo del video, mi suegra, la mamá de Fanny, nos cocinó muchos platos hoy Se inspiró La idea principal era que cocináramos juntos, nos tardamos bastante y ya tenían que salir, pero además no vamos a cocinar mojarras Mojarras, porque igual compraron mojarras creo que tu papá, ¿no? Se consiguieron unas mojarras y vamos a cocinar ahora que lleguen Uy, sí, nervioso A ver, ¿cómo reacciona? Te voy a enseñar A ver, ¿qué cocinó tu mami? Son pechugas rellenas con caldillo de naranja Hizo arroz Arroz mexicano, a la mexicana, ¿no? Uy, esa es mi favorita Esto se lleva entomatado, creo, ¿no? Como si es entomatado Como salsa entomatada y pezas de pollo, ¿no? Pezas de pollo y nopales Ya no puede decir que ya no he comido comida casera mexicana Y le va a cocinar varias veces, ya le mandó incluso, ya le mandó a la casa Y ahora me prometió que me iba a hacer quesadillas y no ganas ¿Cuál es la otra? ¿La otra? Y quiero darle las... Quiero dar anuncios Quiero dar anuncios para roquear El esposo de nuestra dentista, Karina, que su esposo se llama Cristian, ¿sí me entendieron? Yo no entendí, pero bueno Nos mandó paletitas porque es súper fan de quién Uy, se ve muy rica ¿Entonces tú cómo se llamaba Cristian? Cristian Cristian o Ricardo Ricardo Ah, otra vez, como cuatro, cinco, seis Otra vez Pues un saludo a Ricardo, gracias por la paletita Es de Mamé Esa se ve bien rica ¿Y qué era esa? ¿Tú quieres esta? Sí ¿Tú quieres? No sé, no sé ¿Y tú de qué es? No sé Es de Mamé, ¿no? Mmm, está bien bueno Creo que es como... Sabe como lechera con fresa Mmm Pues el postre es siempre primero que la comida Pues es hora de probar la comida de la mamá de Fanny ¿A ti te gusta la comida de tu mamá? Sí, pues sí Sí, porque si no de ahí le pega Miren, tararán Esto se ve muy casero y muy rico Tan tan Ahora no siento tanta presión porque no está la mamá de Fanny en este momento Pero en un momento llegan que este también el papá y la mamá de Fanny Porque luego vamos a cocinar mojarras Así que este solo es el aperitivo Aprovecho, itadakimasu Sí, ¿qué es esto? Me siento como en casa Porque... Es que, o sea, digamos que yo estoy acostumbrado a comer así un platillo De guiso con arroz Y ya Ahí se ve bien rico Pecho Está muy rico Les cuento que esta no es la primera vez que como la comida de mi suegra Fanny me llevó, que estaba acá Yo estaba en Ciudad de México, me llevó la comida Ya te hice espagueti Ya me consintió Y ahora esto, está riquísimo, Grinché, muchísimas gracias ¿Cuál es su platillo favorito de su mami? ¿Postre o platillo, segundo? La gelatina de queso y las enchiladas ¿Qué hizo? Gelatina de queso, ¿no? Sí ¿Y a ti, Abril? Pei de queso El pei de queso que probamos en Tepoztlán Es el mismito que viene así como que un chuc Ajá ¿Te sabe hacer tu mamá? Ajá Oh, ese me gusta muchísimo Ajá Creo que tu mami sabe mucho de repostería, ¿no? De hacer dulces y eso Sí, ajá Me gusta muchísimo Ajá Pues a ver, sueguita cuando me hace unos postrecitos también yo vengo y le ayudo a cocinar Ajá Yo pongo los ingredientes Ajá Ok, pues provecho, vamos a esperar a la familia completa Y luego ir por las mojarras, ahorita estamos comiendo toditos ¡Provechito! ¡Provechito! ¿Y qué haces? Ajá Ya me acabé mi plato Y voy por la El repeticua porque el estilo está muy rico ¿El qué? ¿Repeticua? ¿Cómo le dicen acá a repetir? ¿Cómo le dicen cuando vas a repetir a alguien? Eh... Nada más repetir Ajá 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 Estoy con arrocito Está muy rico Ajá Yo te voy a hacer arroz Me tiene que hacer una entomatada, ¿eh? A ver si te sale tan recto como el de tu mamá Ajá Ajá Te voy a hacer arroz Ajá Ajá Bueno chicos, les voy a presentar a mis papás Él es mi papá ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Y ella es mi mamá Hola, me llamo Vero Ellos son mis suegros Ajá Pues bueno, estamos tratando de hacer mojarras Pero... ¿No somos muy buenos encendiendo el fuego desde siempre? No, pero ya se prendió ya el lanzador Paz se va a encargar de hacer las mojarras en sí Sí, voy a hacer mojarras ¿Ya sabes cómo hacerlas? Sí, claro Mamita ayuda Vamos a hacer mojarras fritas Vamos a hacer mojarras fritas ¿Adentralo bien? Sí ¿Así? ¿Del otro lado también? ¿Qué? Ándale ¿Qué te puedes pasar, eh? ¿Qué te puedes pasar, eh? Ya, ya, ya Con el secador de pelo para que... para darle la fe y diva el cobre Ingenio mexicano Teníamos un plan B Si no salía bien Y nos prendíamos el cabrón Nos vamos y vamos allá a la cocina ¡Mama no quiere! No, porque se ensucia mi estufa Me da miedo porque la última vez freí... Sí te va a saltar, eh Freí papas fritas y me dio miedo Pero agarra la mojarras de campo Ay No los vayas a lanzar, eh No No No, no va a saltar No, no va a saltar A ver, dale Yeah La mamá de Fanny me hizo un postrecito, ¿cierto? Adivina qué es Ay, no sé ¿Qué me dijiste? ¿Gelatina? ¿Gelatina? Gelatina Ay, gracias Es que en la mañana le dije que me gusta la sugelatina porque una vez ya me cocinó Pero es de durazno con queso Ya se está cocinando la mojarra que está grande también, hermano Ay, casi me quemó Mira, están gigantes Están gigantes, chicos Ustedes Los papás se consiguen unas mojarrotas y están como de medio kilo Sí, están gigantes O sea, literal es más grande que mi cara Ay, si pudo Están felices ¿Tú vas a hacer una? No, yo sí me quemo No, yo sí me quemo Luego como tú Pero obviamente voy a salir corriendo ¿Ya supimos cuál era el trabajo? Ay, amor, no Eso ya nos quedó más Que no será el trabajo Oye, oye Mira, aquí va aquí el gran 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 magnífico No, en serio, bien preocupado Es que no contesta el teléfono Ay, amor Papá, ¿fue cuando me robaron mi celular? No, eso fue ya después Ay, amor, de estas no te saludan Amor, ¿quién es eso? Son chumiles Sí, la chica Uy, todavía quedan Ay, como que se pelea A ver, ayúdame, chame Ay, Lucicica Ay, Dios Ay, papá, ten A ver, cómételo Chumiles, son los chumiles Chumiles Tiene razón ¿Como húmedo? Sí, como húmedo Pero artificial Es que estos no huelen feo Huelen rico Sí pica poquito, ¿cierto? Muy poco, vay, el chumis A ver, cómételo Sin miedo Dices el sabor con húmedo A principios es como que viene el sabor A ver, abre, venga, abre Venga, ven, ven, ven Está emocionada por sus fúmedes Era para ti A ver, cómetelo Amigos Sí, así cómetelo No manches, eh Si te lo come... No, pues eso ya no A ver, ABI Fíjate la A ver, a qué sabe ¿Pica? Sabe como a uva, ¿no? Ya muchachos, ya están las mojarritas aquí Pues creo que el pescado es uno de mis platos favoritos Siempre que me ven comer pescado tengo esta cara de pelita Yo me como todo el pescado, el ojo, sus labios, sus cerebros, las aletas, todo, todo, todo Muchas gracias a tus papás Y mis papás, si están viendo esto, pues miren como me consienten con esto Mi hermana también, ¿qué te trajo mi hermana? Mi hermana, ya es mi hermana Y ahora también me trajo tamales Pero no nada más una vueltita, te trajo todo Me vio todo gordo Y me trajo un montón de tamales Pero tamales raros, ¿no? O sea, sabores distintos ¡Hola, amorita! ¡Tomales, amor! ¡Ay, amorita! ¡Ay, amorita! ¡Wow! ¡Qué amor, te había probado, ¿sí? ¡A ver, cómelo! ¡Qué raro! Pues a ver, aprovecho Nunca había probado esto, ¡qué raro! ¿Tú ya lo hacías probado? ¿No? No, por eso los... Están experimentando conmigo ¡Sí! ¿Lo ha hecho? ¡Wow! ¡Es súper raro! ¡Está rico! ¡Pero está raro! ¿Cómo es que es raro? Es que está dulce Pero sabe a tamales ¿Tendrá pesa de pollo o algo así? No, no, no creo No, es de zarzamora con fresa Yo también quiero, ¿eh? ¡Oh, mira! Sí, pero adentro tiene como la polpita La mermelada, ¿no? Ajá Ah, yo no lo comí así ¡Mmm! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Es raro! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero está rico! Es que no lo comiste bien A ver Pues igual me gustó O sea, tiene... ¡Mmm! ¡Gracias, Chirat! De nada Estas son las mañanitas Te has que cantaba el rey David Hoy, parce Ahora cruzándote las cantamos aquí Te desviéndote Te desviéndote Te desviéndote Te desviéndote Te desviéndote Te desviéndote Mi madre ya amaneció ¿Qué? ¿Ya? ¡Arriba! 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 ¿Ahora ya llegó? Pero pide tu deseo Pero... Ah bueno, sí Sí, con suanita ¡Sí, sopla! ¡Esa! ¡Gracias! ¡Ay qué rico esta gelatina! A ver amor ¿Te lo partas? ¿Tú lo partes? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién es tú? ¿Quién? ¿Quién? ¡Yo! ¡Quién! ¡Estefany! ¡Ay! Pues quería que le ayudara ¿Por qué es tan largo? Pues... Ahora sí ¡Partida! ¡Qué le dije! ¡Qué le dije! ¡Qué le dije! ¡Sí, sí, sí! ¡Mmm! ¡Yie! ¡Yieee! ¡Bravo! Pues sí... Ya aprovecharon que me encantaron cumpleaños porque... no lo voy a poder ver porque voy a estar de viaje es el 28 ¿hoy qué día es? 26 ¿no? Pues faltan dos días para el cumpleaños pero ya me encantaron gracias amiga Efanny Muchísimas gracias y pues nada ahora vamos a disfrutar de la... de la gelatina Y bueno muchachos, ya terminamos de comer De hecho ya estábamos de regreso En Ciudad de México Fanny ya está cansadita Ya comimos, ya visité a mis suegros A la familia de Fanny A mi familia en Morelos Y pues nada, la vamos a hacer increíble como siempre Muchísimas gracias a la familia de Fanny Si están viendo esto, saludos Muchísimas gracias, ya regresamos bien Y pues nada, ya vamos a terminar el video, ¿cierto? Sí, yo estoy bien Bueno, ya está todo dormida Le venía hablando mucho porque estaba quedando dormida Pues nada, muchísimas gracias por ver el video Dejen los comentarios, like, suscríbanse Y suscríbanse también a Kili y Fanny Nuestro canal de pareja Y vamos a seguir subiendo mucho contenido de los dos canales Ahora sí, chao Chao, todos descansen Chao, descansen, bye bye Chao